Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo sobre chatbots en inmobiliarias. En este vídeo vamos a aprender cómo crear prompts profesionales para utilizar en el chat GPT de tu agencia inmobiliaria. Paso número 1. ¿Qué son los prompts y por qué son importantes? Lo primero es importante entender qué son los prompts. Los prompts son mensajes predefinidos que ayudan a guiar la conversación en el chatbot. Son elementos esenciales para garantizar que el chatbot pueda entender y responder adecuadamente a las preguntas que le lanzamos o las preguntas de los clientes. Por lo tanto, es importante crear prompts profesionales y específicos para tu agencia inmobiliaria. Paso número 2. Estructura de los prompts. Ahora hablemos sobre la estructura de los prompts. Debemos dividirlo en dos partes. Muy sencillo. La pregunta y la respuesta. La pregunta siempre debe ser clara y específica y la respuesta debe ser concisa y relevante. Asegúrate de incluir palabras clave y frases que detallen el contexto para que la inteligencia artificial lo entienda mucho mejor. Ahora vamos a ver dos ejemplos de prompts y cómo trabajarlos. Probablemente os quede muchísimo más claro. Prompt número 1. Preguntamos a chat GPT ¿Cómo hacer un buyer persona para nuestra agencia inmobiliaria? Chat GPT nos responde dando un listado de 7 pasos a seguir que debemos realizar. Vamos a ver qué pasos nos ha dado chat GPT. Paso número 1. Nos dice que identifiquemos la audiencia objetivo. Paso número 2. Nos pide que investiguemos y recopilemos información sobre la audiencia. Paso número 3. Nos pide crear una imagen detallada del buyer persona, incluyendo datos demográficos, intereses, necesidades, etc. Paso número 4. Nos pide identificar los puntos de dolor del buyer persona. Paso número 5. Nos pide crear una propuesta de valor que resuelva los puntos de dolor del buyer persona. Paso número 6. Revisar y editar la información que hemos ido recopilando. Y por último, llegamos al paso número 7. El paso número 7. Chat GPT nos dice que debemos crear un prompt del buyer persona de tu agencia utilizando las respuestas que nos ha ido proporcionando en los pasos anteriores. Vamos a ver el segundo ejemplo. Prompt número 2. Preguntamos a chat GPT cómo crear una estrategia de contenido para incrementar las visitas a la web de nuestra agencia. Chat GPT nos responde dando un listado con 7 pasos a seguir nuevamente. Vamos a verlos. Paso número 1. Definir el objetivo de la estrategia. Paso número 2. Investigar y definir la audiencia objetivo. Paso número 3. Crear un calendario de contenido que resuelva los puntos de dolor del auditorio. Paso número 4. Elegir los canales de distribución adecuados. Paso número 5. Medir y analizar los resultados. Paso número 6. Revisar y editar la estrategia. Por último, llegamos al paso número 7. En el paso número 7, Chat GPT nos pide crear el prompt de cómo crear una estrategia de contenido para incrementar las visitas a la web de la agencia utilizando las respuestas que le hemos dado a los pasos anteriores. Así es como se crean prompts profesionales para tu agencia inmobiliaria. Recuerda que los prompts son una herramienta muy valiosa para mejorar la efectividad de tu agencia inmobiliaria. Espero que este vídeo os haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes dejarla en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.